Bueno, buenos días de nuevo. Hoy os voy a presentar una avería muy común en la parte de los colectores de admisión de cualquier vehículo. Pero bueno, en concreto tenemos como prueba un Mercedes y os voy a enseñar cuál es la avería más común en la parte de los colectores de admisión que llevan unos motorcitos electrónicos que se rompen y aparte en esos mismos colectores llevan unas palometas y esas palometas pues tienden a romperse. Incluso muchas veces van dentro del motor y provoca daños mayores como roturas de válvulas y bueno, es una avería que me gustaría que viera ahí y cuál es la solución que podemos darle para que periódicamente se vaya limpiando y no provoque estos síntomas. Les voy a enseñar un segundito. Este es el colector viejo del coche. Este colector, como podéis comprobar, os he puesto el nuevo y el viejo para que podáis comprobar la diferencia. Este presupuesto ya está autorizado por el cliente. Bueno, lo tenemos aquí y bueno, se me ha venido a la mente de poder enseñaros cuál es la avería más común. Estas son las palometas que os digo. Esto lleva doble colector de admisión para que el coche cuando necesite más potencia abra los dos colectores o cierre en función de en qué velocidad vayamos y qué potencia le pidamos al motor. Y esta carbonilla es la que crea que esto, como es plástico, termine cogiendo holgura y aparte estas se rompen y llegan al motor. Esto aparte, como podéis comprobar también con el nuevo, lleva un motorcito, que es este que está aquí, que es el que primero se avería y bueno, electrónicamente, esto engancha aquí, electrónicamente se rompe y ya empieza a coger avería. Pero hay muchas veces que el motorcito aguanta, no termina rompiéndose ni averiándose, pero lo que son las chapaletas se rompen y el motor, pues, digamos, se las traga. O sea, se va para dentro del motor y hace un daño mucho más perjudicial para el motor. Bueno, estas son las nuevas, como podéis comprobar. Estas nuevas, pues, como veis, el motor está perfecto y bueno, lo único que quiero que sepáis con esto es que hay una solución que cada equis tiempo paséis por el taller y nosotros tenemos una serie de productos y de maquinaria donde podemos hacer la limpieza de este componente. Veis, aquí tienes el otro colector. Tenemos el otro colector. Igualmente, este nos lleva motor eléctrico porque es uno el que gobierna con los dos, ¿vale? Y digamos, este, como es moto Mercedes, lleva dos bancadas y lleva dos colectores. En algunos coches, pues, solamente lleva un colector y lleva un motor, ¿vale? Esta avería frecuenta mucho en Volkswagen, Audi, todo el grupo Vag y, bueno, Mercedes, muchísimas marcas. Entonces, bueno, cualquier duda me la podéis poner en el blog y, nada, nos vemos en el próximo vídeo.